Esta noche en Contacto, funcionarios de Foncodes no se hacen responsables de graves irregularidades en obras construidas por este programa estatal y culpan a núcleos ejecutores. Colegios fueron construidos con materiales de pésima calidad, mientras que nuevas obras también presentan serias deficiencias en la provincia de Otusco, donde canales de regadío han quedado inconclusos. El especialista analizará este problema que viene afectando a miles de personas a quienes el desarrollo y la inclusión social no les ha llegado. Además, alcalde de La Esperanza denuncia que personal de la Dinoes fue retirado de este distrito pese a elevadas cifras de crímenes que se registran en esta zona. Efectivos policiales regresaron a Lima y autoridades ediles piden a los congresistas que intervengan ante el ministro del Interior. Contacto, porque detrás de la noticia hay noticia. Esta noche a las 9 y solo por UCB Satelital.